Saludos gente RD, David Ruiz como siempre con ustedes estamos en una entrevista muy especial esta vez tenemos a una jovencita de 22 años que nos llamó la atención por la calidad de su música es una música muy fina la que ella hace y hoy vamos a conversar con ella su nombre artístico el sunshine yellow pero cuál es tu nombre real cuál es tu nombre real mi nombre real es carla sofía carla sofía y de dónde viene el sunshine yellow el sunshine yellow viene de que desde el principio estaba bien clara que yo no quería usar mi nombre o mi nombre propio con la música simplemente porque siempre me ha gustado la idea de poder poder como crear un proyecto aparte de de mí como persona y fue vino de que yo cogí dos cosas que me gustaban muchísimo el amarillo siempre ha sido mi color favorito o como que yo lo uso muchísimo y me encanta es un color de luz y de alegría y yo dije como que en verdad yo me siento identificada con este nombre y me gusta como me hace sentir y como que creo que ahí ya encontré como yo quiero que la gente me vea en la música hablaba en la introducción de que me sorprendió la calidad musical con la que tú te escuchamos interpretar tu canción ha sido bien promovida bien tiene tiene unos colores bien bonitos la escuchamos por qué tipo de canción qué tipo de música es la que hace y cómo se dan esa función en ti para para lograr esa armonía bueno yo desde el principio yo no yo no tenía una visión de como que yo quiero hacer este tipo de música simplemente fue lo que me fue saliendo yo realmente me da risa que tú dices lo de la calidad porque yo grabé todo esto en un closet en mi casa o sea fue con un micrófono que yo compré así súper rápido y hice todo en la computadora y con el piano que yo tenía a mano que era un pianito chiquitico así como de niño de aprender a tocar piano o sea fue una música artesanal lo que tú hiciste fue algo pequeño fue de poco yo no invertí tanto en la canción realmente para pero lo que yo sí puedo decir es que él es bueno que me mixió y me mezcló la canción y la masterizó hizo un trabajo increíble para que sonará demasiado bien o sea esa canción él él de verdad se esmeró ahí y es un hombre que sabe lo que hace definitivamente y como quien me dice que hizo ese arreglo les bueno él mixió y masterizó la canción de una manera bellísima y no también tengo que darle el agradecimiento a los músicos que fueron parte que fueron diego brach en la guitarra y luigi brugal en el bajo y en la percusión ellos venían conmigo nosotros habíamos hecho una banda hace un tiempo donde cantábamos en restaurantes y así y ¿cómo se llamaba esa banda? ¿eh? ¿cómo se llamaba esa banda? la banda se llamaba los pachú y era porque nosotros practicábamos en la casa de uno de los integrantes del bajista de luigi y había una familia que siempre le molestaba que nosotros hacíamos mucho ruido y por ello le pusimos los pachú a la banda sí y entonces con esta canción yo volví a contactarlos de hecho que son amigos míos y yo le dije ayúdenme ahí a agregarle un sonido bonito y auténtico y ello de verdad que tiene un trabajo muy bien mira tengo mis apuntes tiene apenas vestidos años sí me cuenta de una trayectoria antes de lanzar esta canción ¿de dónde nace esa música musical y dónde estudiaste música? porque también sé tengo lo tengo mis apuntes de que tú tocas el piano sí realmente yo cogí un poco de clases hace un tiempo en en donde Patricia Logroño, la escuela de música pero por yo tener, yo estoy en la universidad y por yo estar cogiendo clases me cogía mucho de mi tiempo y era muy difícil a veces como que yo crear ese tiempo para poder ir y yo siempre he pensado que yo soy una persona muy autodidáctica yo busco cosas en el internet y trato de aprender de ahí y lo que más me ha salido con el piano es que yo me siento y y como que le doy para allá, como que empiezo a tocar y a ver qué me sale pero sí tengo muchas ganas de aprenderlo seriamente todo eso tú lo hiciste hace menos de un año según mis apuntes tú aprendiste a tocar piano te ha lanzado este disco en menos de un año el disco se llama Blue Blue Blue, háblame de qué es Blue qué me colanza es esta wow Blue es una canción que yo siento que fue es, es la canción que por fin me dio ese auge de como que ya, puedo empezar a hacer música no que yo no pensaba que yo no podía pero era como esa barrera de que yo nunca había escrito una canción antes y esta fue la primera canción que yo compuse de principio a fin y soltar ese miedo de como que sentarme y a componer una canción fue, fue muy me sentí muy libre ¿Qué ritmo es? ¿Qué ritmo es el que hace ahí en esta canción? esta canción yo diría que es tipo alternativo con un poco de soul y rhythm and blues R&B porque es algo como como muy fino para el estilo de música a la que estamos acostumbrados ¿sabes que estamos en tiempo de lo que predomina en la República Dominicana y en el mundo? si tú eres una música que está muy por encima de la calidad musical promedio del consumidor de los dominicanos yo yo no creo si tú supieras que que es que hay peores calidades y hay mejores calidades para mí la gente escucha lo que ellos quieren sino que yo siento que ahora estamos en un momento donde los artistas dominicanos están haciendo lo que ellos quieren no lo que la gente cree que que quieren escuchar como que es muy fácil un artista leer el mercado y decir esto es lo que quiere la gente yo voy a hacer lo que quiere la gente y yo vengo de un lugar donde yo básicamente estoy diciendo yo yo quiero hacer esta música esto es lo que yo quiero hacer si tú lo quieres escuchar escúchalo y y estoy viendo eso mucho en la escena dominicana como que hay muchos artistas emergentes que están haciendo ese cambio de como que simplemente porque aquí no hay porque la bachata es la que deja la jifeta hacen hacen este reggaetón claro reggaetón ahí es que está el dinero y así sucesivamente hasta que llegan a ir a las redes sociales a mostrar más de la cuenta para seguir haciendo dinero porque prácticamente esa es la función del capitalismo sí 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 claro que sí pero mi mi cosa es que yo realmente no lo veo del lado de de déjame sacarle algo de esto como que yo genuinamente me gusta hacer este tipo de música y lo quiero seguir haciendo no importa lo que lo que vaya ocurriendo en el camino como que si si atrae a gente y la gente le gusta y sigue dándome promoción y como que ayudándome y como que me sigue yendo bien porque bueno pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer y este ese es el punto yo creo de mi música yo quiero expresar lo que yo quiero expresar mira tú te identificas con algo que para mí es un compromiso tú te identificas con Adele Ami Rao Ajá Liane o sea son súper estrellas de la música háblame de eso de 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 identificación tuya con eso wow como tú sabes yo yo vengo desde pequeña cantando desde chiquita y yo siempre he hecho o sea he cantado covers de otros artistas y en mi adolescencia yo descubrí Adele y fue como que yo sentí que mi voz yo estaba acercándome a lo que mi voz es no lo que porque tú sabes que cuando tú estás cantando una canción de otra persona tú empiezas como que a cantar de la manera que ellos cantaron su canción pero ya esto fue yo dándome cuenta ok yo tengo un poco de tonos de de Adele como que mi voz no es no es típica voz de mujer como que la mayoría de las mujeres tienen la voz súper súper alta y tienen un tono súper alto y yo realmente soy canto más del 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 pecho y y es una voz más más baja más gruesa y descubrirla a ella descubrir a Amy Winehouse fue como fue como que se me abrieron los ojos y yo dije wow en verdad por aquí es que está mi voz este es el camino que yo tengo que ir cogiendo que yo tengo que ir dándome cuenta aquí es donde yo me siento cómoda y es un poco es definitivamente un poco fuerte decir que que yo me comparo a ellas pero es más como que ellas me han influenciado mucho yo he encontrado mi voz por ellas y eso es algo que es increíble como que yo no quisiera cambiar eso nunca y son mujeres increíbles también Alicia Keys también o sea son mujeres que de verdad tienen una voz única y yo creo que eso es lo que todo artista quiere poder tener una voz única que se diferencie mira es importante todo lo que nos cuenta y y lo bonito de esto es que todo ha venido haciendo de una plataforma tan tan natural y tan propia que a veces eso debe servir de imperación a nuevos talentos que también quieren salir y hacer algo en la música y en esas divas 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 que da la vida deciden hacer algo de menos calidad de lo que ellos tienen pero no han probado primero con la calidad ¿cuál es tu recomendación para esos jóvenes igual que tú tienen un sueño de ser grandes cantantes? yo no tengo muchísimo o sea muchísima experiencia pero de mi experiencia hasta ahora yo diría que uno importantísimo es siempre mantener como que mantenerte viendo los artistas que te hacen querer hacer arte que te inspiran mirarlos ver cómo ellos se comportan qué es lo que ellos hacen que lo hacen grande artista invertir en en ti como artista o sea y eso lo quiero decir como invertir en un buen micrófono no tiene que ser lo más grande pero que tú empieces con algo pequeño que te ayude a grabar algo que suene bien porque al final tú lo que quieres que la gente escuche como tú suenas y si tú tienes algo que no te ayude a expresarte como tú te quieres expresar que no suena como tú quieres sonar tú no estás sacando al mundo lo que tú quieres sacar y tercero 100% invertir si tú quieres producir tu canción dale para allá yo produje mi propia canción pero al momento de masterizarla y mezclarla búscate a alguien que sepa su vaina porque esas son las gente que van a echar para adelante tu música que van a a darle ese toque que tal vez la inexperiencia que tú tienes no lo puede dar ¿de dónde tú eres? ¿de dónde tú eres? dime ¿de dónde tú eres? de aquí ¿Dominicana? sí, pero ok está bien ¿de qué? de Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional más bueno ¿qué zona? más bueno ubícame de Naco sigue 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 está bien pero o sea honestamente también yo me he dado cuenta que trata de relacionarte en la escena que tú tienes o sea aquí en la escena dominicana hay muchos artistas aperísimos entonces trata de ver cómo tú te juntas con ellos cómo tú creas relaciones con ellos porque es la escena de la que tú quieres ser parte mira tú aparentemente tú eres poppy ¿eh? aparentemente tú eres poppy pero he notado en ti un alma guaguaguá como dicen los muchachos háblame por qué por qué ese sentimiento que tú tienes porque tus expresiones a pesar de que tu música tiene la calidad de donde tú vives veo que tus expresiones y tu sentir tiene mucha humildad que te acerca más a los sectores humildes y y a esa a esa rama de la música de la población perdón que a veces no está muy identificada con el tipo de música que hace realmente yo yo tengo un pequeño problema con o un problema voy a decir con los términos de poppy guaguaguá porque para mí o sea eso realmente es un término bastante como socioeconómico que al final no no describen a fondo como una persona es entonces yo yo creo que que al final del día uno uno decide como que pone a gente en oh tú eres poppy tú eres guaguaguá o esto y aquello pero la gente es muchísimo más de ahí y es un término que son términos que son usados mucho como que como tú te ves donde tú naciste que realmente no dicen casi nada bueno este tú tienes una guitarra por ahí sí yo tengo una guitarra porque vamos a vamos a buscar y vamos vamos a poner un poquito de música esta entrevista para hacer un broche de oro que tú dices ay 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 yo puedo ponerte el piano mejor ah bueno mejor claro porque tú es el es el instrumento verdad y te gusta y de aquí del patio con quien te identifica de aquí de la república americana cuál es el artista te identifica uff de identificarme full full no tengo uno que yo me identifico que muchísimo pero por ejemplo Nicolás Santiago durísima Sneni durísima Leticia pelicciones le tomé durísima Luis Armando durísima Vicente García Vicente García ay Dios mío qué hombre mucho mucho ¿qué te parece? oye lo que pasa es que yo tengo un problema yo escucho de todo pero yo a veces me quedo atascada en un solo mundo de la música alternativa que yo se me olvida mirar más allá hay unos muchachos que son muy buenos orichas a mí me gusta mucho la música Richi Oriach Richi Oriach durísimo yo me he tirado Original Juan Original Juan es durísimo también él es como rapero y el lápiz ¿cómo se la para? ahí siempre ahí siempre hay o tú eres la piscita o tú eres vamos a la para no yo no realmente yo no yo me he tirado mi parca vamos con el piano que está muy interesante Androla sí vamos a ver ok ok I've been thinking about you baby I've been thinking about you lately I've been thinking about you home because I hope that you remember those nights together when we were all alone do you 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 parents oh the lights they're blinded and turn me on because I can't come inside I know I can't tell you why I'm high no I can't come back to you can't show you the moon can't tell you why I'm blue ya cuanta calidad cuanta calidad señores gracias por yo espero que se haya escuchado bien porque con estos con estos micrófonos de la computadora se escuchó bien se escuchó bien gracias a Suchin Yellen por estar con nosotros en esta entrega de una entrevista muy especial yo soy David Ruiz para Gente RD viva expresión de dominicalidad hasta la próxima gentefd.com viva expresión de dominicalidad